Música 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 Estamos de regreso, ahora los dejo con Aprendiendo Yoruba Música Música Mi nombre es Bolaji Adebayo Aliu Vamos a aprender Yoruba Música 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 Estamos conversando con el babalabo Ricardo Hernández y Faola Fatumbi acerca de la medicina tradicional del África Bueno Ricardo nos explicabas antes del corte acerca de los elementos que emplea la medicina Aquí tenemos este tablero, si nos puedes explicar Ricardo Claro que si, mira tenemos aquí lo que llamamos el ATL-X Que es el tablero de IFA para preparar medicina Hay que distinguir que dentro de IFA necesariamente debemos pronunciar la palabra ACOCHE ¿Por qué? Porque ACOCHE significa la medicina que ayuda a manifestar el destino Entonces necesariamente involucra la lectura o la recitación de encantamientos que provienen de algún verso de IFA, de algún ESEIFA ¿El encantamiento podemos decir que es como un mantra dicho de otras formas? Es un mantra, es una recitación solemne que se hace de algo que ocurrió en el pasado Se retrofrae al presente y por el poder de la palabra y de algún elemento catalizador como lo es el ATARE La pimienta de guinea La pimienta de guinea hace que al imprimir en el OPONIFA o en este caso en el ATL-X el signo o el ODU DEIFA pertinente Se active nuevamente ese poder y pase a la medicina que se está preparando ¿Es extraer esos poderes de esa planta, de ese animal, de ese mineral al presente, al aquí, al hoy, ahora y que nos ayude en este caso Ricardo? Es correcto, porque al imprimir un ODU IFA en el ATL-X estamos abriendo una puerta interdimensional Y estamos trayendo todo ese bagaje de energía que se vuelve a manifestar en la medicina de nuestro país Por ejemplo, aquí tienes tú, por llamarlo así de una manera sencilla, este amuleto, ¿se le puede llamar amuleto Ricardo? Es correcto, es un amuleto ¿Para qué nos sirve ese? Este amuleto es IGVEGA IGVEGA significa promoción o ascenso Se le entrega a personas que están en alguna jerarquía, en algún trabajo donde hay un escalafón Y que necesariamente busca promoverse hacia grados superiores y progresar en su trabajo Nada más hay que leer a las personas que antes hay que estudiar, hay que ser honestos Porque Ricardo se está dando una cuestión que me ha tocado ver lamentablemente Como por ejemplo, amuletos para el respeto Dices, oye, pero si te han comentado que para pedir respeto hay que respetar, hay que ser congruente Y me ha tocado ver como la gente los está dando, Ricardo, eso es peligroso O para evadir la justicia ¿Qué opinas de eso, Ricardo? Infortunadamente son malinterpretaciones de la buena intención que tiene la medicina tradicional Como tú bien lo señalas, un amuleto de obo, respeto Puede ser entregado siempre y cuando la consulta si lo refiera A personas que carecen del valor, la determinación, el coraje para poderse relacionar Para poder ser respetados, que no se burlen de ellos, que no los engañen, no los timen Pero ciertamente si se da sin esa consulta y se da de manera discrecional a cualquier persona Pues se lo puedes entregar a un prepotente, que lo único que va a hacer va a ser empeorar sus relaciones de convivencia Exacto, mucha gente no ha entendido que el acudir a la religión yoruba en cualquiera de sus diferentes manifestaciones o grados Es para enaltecer el espíritu, la persona, para hacer un cambio de vida y no necesariamente para seguir en ese mal camino Ya lo platicábamos en el programa anterior con el alago, el babalago Nelson Álvarez acerca de Ori, su destino Es para cambiar ese destino, para mejorarlo y no para seguir haciendo cosas negativas, Ricardo Tenemos aquí otro elemento, Ricardo, que si nos puedes platicar al público, al auditorio, ¿qué es esto, Ricardo? Este es un agu, que agu es una palabra que significa plato, es un plato de madera Este es utilizado por el Onixégui para hacer las preparaciones Lo voy a poner así para que la gente lo pueda ver Sí, claro, son platos muy sencillos, pero bueno, como tú puedes ver, se tallan desde un tronco Y se empiezan a utilizar, se lavan con algunas hierbas, se preparan, se les recita, se les hacen cantos Y bueno, por sencillo que parezca, tiene su propio poder ¿Y esto que tienes, Ricardo, qué es? Ramas de atori, que hay de bastantes grosores, estas son cortas Son para fundamentar algunos íconos, como puede ser Ekbe, Egungun Tenemos, por ejemplo, esta hierba Ayofale Ayofale, que es la hierba que impide que las brujas o las entidades negativas Iyami o Cholonga puedan succionar nuestra sangre o entrar en alguna crisis de salud, ¿verdad? Que es el látigo de Iyami Ahora, una cosa preocupante, Ricardo, por ejemplo Muchas de estas hierbas, muchos de estos insumos que utiliza la medicina tradicional Yoruba Pues no son endémicas, o sea, no son propias de México, de Latinoamérica, del Caribe ¿Qué se hace en esos casos, Ricardo? ¿Cómo sea el médico tradicional, Yoruba, ha podido trabajar aquí en Occidente? Mira, Oguanrinotura, el sagrado Oguanrinotura nos dice y nos habla del principio de sustitución Evidentemente tuvimos que sustituir muchas cosas a partir de una observación rigurosa De aquellas semejanzas que guardan algunas especies, algunas plantas Por ejemplo, no es tan importante a veces el contenido químico de la planta Sino su comportamiento biológico y su manera de manifestarse en el entorno Por ejemplo, una planta litoprotectora que nos sirve para prevenir cálculos renales o piedras Generalmente, si tú observas esas plantas, se abren paso incluso entre las rocas Rompen la roca Esa observación física de ese entorno es lo que hace que nosotros tomemos, por ejemplo Una planta que con esas características nos ayuda a vencer obstáculos o dificultades O cosas que nos rebasan, enemigos poderosos Entonces, no es tanto la propiedad física en este caso, sino la cualidad esotérica que tiene esa planta para manifestarse Y es con eso con lo que hacemos las adecuaciones en el principio de sustitución Sí, definitivamente no podríamos hacer medicina si nos ciñéramos únicamente a plantas endémicas de África Habría que entender que tenemos una flora, universalmente hablando, bastante grande Como para poder acudir a estos recursos de sustitución Por ejemplo, la jutía que estamos acostumbrados a, que se conoce de Cuba Pues, o EQ, como mucha gente dice, no es realmente la misma que se conoce en África O se conoce en Venezuela, por ejemplo, aquí en México Ha habido algunas personas descabelladas que dicen que Tlacuache, por ejemplo, en México Se podría sustituir por jutía ¿Qué piensas acerca de eso, Ricardo? Hay una gran variedad de roedores que en África son utilizados para diferentes propósitos Y bien vale la pena entender que eso sí tiene parte de fundamento Cuando, te repito, se ha hecho un estudio, una valoración y vemos que los comportamientos son similares A veces la pura presencia física de la planta nos lo dice Por ejemplo, alupaida, una planta endémica de tierra nigeriana Alupaida fue sustituida en Occidente por el caimito ¿Por qué? Porque muestra una cara verde y del otro lado blanca Así es Y bueno, esto nos habla de la transformación que hace alupaida De lo negativo a lo positivo La planta mágica de IFA Que en muchas de las preparaciones es colocada para transformar lo negativo, el allevo, en IRE En IRE Ahora mi pregunta, Ricardo, es ¿Cualquier enfermedad puede ser curada gracias o a través de la medicina tradicional? Mira, no todas las enfermedades pueden ser tratadas Tenemos que ser muy honestos con los pacientes Hay cosas que rebasan porque la mejor medicina es la prevención Sí, señor Entonces, la medicina yoruba, como todas las medicinas tradicionales, es muy profiláctica Entonces, atiende necesidades de la población de primer orden Y sobre todo, que cubre requisitos que sea de bajo costo Que sea disponible, que sea incluso seguro en su aplicación Hay enfermedades que rebasaron estos rangos Y que definitivamente tenemos que acudir a otros parámetros ya de medicina Y por qué no, coadyuvar la medicina alopática con la medicina tradicional No están peleadas en sus objetivos Qué bueno que comentas eso ¿Y cómo ve la medicina alópata o, por ejemplo, occidente A la medicina indígena o tradicional? En lo particular, Ricardo, yo he visto una apertura Hoy por hoy, en la propia Ciudad de México Ya hay consultorios de salud pública Que tienen doctores que ofrecen tratamiento herbolario Esto lo está haciendo la Ciudad de México Como muchos otros estados de la República Que ya han tenido previamente esta apertura Chapingo, donde tú has dado conferencias O que hemos dado los cursos Hubo una apertura interesante Porque, bueno, Chapingo siempre ha estado a la vanguardia De estas terapias alternativas Pudimos dar ese diploma de medicina tradicional africana Y yo creo que hoy por hoy Ya no se están cerrando esas relaciones Se están coadyuvando Lo interesante es que el paciente no crea Que porque entra a un tratamiento herbolario De medicina tradicional Puede abandonar las indicaciones de su médico Es más bien platicarlo y coadyuvar Al final siempre la mejor medicina Será la prevención Y seguir el consejo Los egos Los tabús De los orichas Mi nombre es Ricardo Ochoa Y bueno, muchísimas gracias Ricardo Por habernos acompañado en este programa Recuerden, tenemos una cita el próximo jueves Por Soy Yoruba TV Por supuesto, aquí en Green TV Y bueno, el día de hoy Escuchamos todo el programa A Buenavista Social Club A Compay Segundo con Chan Chan De alto cero voy para Mercané Llego a Cuervo Voy para Moyarín De alto cero voy para Mercané Llego a Cuervo Voy para Moyarín De alto cero voy para Mercané Llego a Cuervo Voy para Moyarín Llego a Cuervo